Buenas noches, VetFamily. Hoy con nosotros tenemos el gusto de tener al Dr. Diego Alejandro Ordóñez, él es médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia, asimismo está haciendo su maestría y es el doño de Sinvet. Ahorita vamos a preguntarle un poquito sobre esto y hoy vamos a saber cómo puedo saber si mi mascota tiene dolor. Entonces voy a introducir al doc. Hola doc, buenas noches. Hola Cami, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, bueno, quería preguntarte qué es lo que haces en tu día a día, háblanos un poquito de tu empresa. Bueno, pues bueno, en el 2018 creé Sinvet bajo la intención de ayudar a algunos colegas a manejar casos de medicina interna que de pronto pues fueran dificultosos para ellos. El área hospital es un área muy álgida donde pues hay que tener un conocimiento muy amplio en diferentes condiciones. Muchos pacientes pues pueden tener enfermedades simultáneas y eso puede hacer que sea un poco difícil pues hacer el abordaje. Entonces digamos que mientras nos vamos desempeñando en nuestras labores de hospitalización, al principio que nos cuesta un poco de trabajo definir qué enfermedad es manejar primero. Entonces básicamente Sinvet se creó con la intención de ayudar a los colegas que tuviesen esas dificultades. Básicamente lo que hacemos es una revisión física de pacientes, hacemos un análisis de la historia clínica, en ocasiones entrevistamos al propietario o al tutor de la mascota enferma para tener un poquito pues más de información en relación a la cronología de síntomas o de signos que se hayan podido identificar y después de eso pues hacer el trabajo de orientación basada en problemas. Detectamos que es el principal problema del paciente y a partir de allí construimos pues la escala de diagnósticos diferenciales y modificaciones de tratamientos a los que haya lugar. Entonces básicamente es un ejercicio de raciocinio clínico en el cual también motivó mucho a que el colega trate de integrar eso. Digamos una de las falencias que he podido percibir en estos dos últimos años es que en práctica privada de alguna manera uno empieza a mecanizar mucho la atención. Entonces uno empieza a actuar un poquito como por inercia y detrás de ese actuar inerte uno podría pues llegar a cometer errores en la formulación de medicamentos, errores en la interpretación de exámenes y pues obviamente el paciente finalmente podría perjudicarse si no tenemos una orientación clara al respecto. Entonces INVED se crea inicialmente con esa intención de hacer interconsulta de medicina interna general especialmente en las áreas de endocrinología, algo de infectología y últimamente pues el área de imágenes diagnósticas. Bueno y sobre todo en este paso diagnóstico con los pacientes es muy importante el contacto que tenemos con los tutores de las mascotas. Es importante que todos aprendamos cómo saber si nuestras mascotas pueden tener algún signo de dolor y así mismo nos podemos acercar al veterinario. Entonces por eso sentimos que el tema es bastante importante y cómo sabemos, cómo puedo saber yo si mi gato tiene dolor o si mi perro tiene dolor. Bueno, hay muchas causas de dolor, prácticamente el dolor es una respuesta fisiológica que busca proteger un tejido o un órgano en particular. Entonces básicamente pues todos los órganos del cuerpo tienen las estructuras para que el cerebro pueda detectar cuando se está sintiendo vulnerado o dañado. Es un ejemplo clásico cuando un niño mete el dedito en la velita de cumpleaños pues la respuesta normal es retirar rápidamente el dedo pues de la llama ¿no? Y los animales pues tienen mecanismos muy similares precisamente para protegerse. Hay que tener muy en cuenta que hay dos tipos de dolor, hay dolor agudo y dolor crónico. El dolor agudo básicamente es la aparición súbita de un tejido que se daña. Un ejemplo clásico son los pacientes que sufren politraumatismos que por ejemplo los atropellan, se caen en un segundo piso, otro perro de pronto o gato pues se lastiman entre ellos. Entonces obviamente pues genera un daño del tejido inminente y la respuesta pues natural es que haya dolor. Entonces ese tipo de dolor agudo es el que fácilmente el propietario puede identificar. El animal de pronto puede estar cojo, un poco renuente a la actividad física. Los perros en particular gesticulan mucho, entonces pues ellos remiten sonidos y chillidos que pues fácilmente son identificados por el tutor. Los gatos de alguna manera pueden ser un poco más fuertes y algo estoicos, quiere decir que no necesariamente tienen que gesticulizar o vocalizar o tomar posturas. Teniendo dolor pueden inhibir ese tipo de comportamientos. Entonces con los gatitos puede ser un poquito difícil para algunos tutores porque algunos llevan años teniendo gatos. Ellos de alguna manera ya empiezan a identificar como un animal siente dolor, pero si es un propietario de primera vez o que lleva muy poquito tiempo, de pronto con un gatito le cuesta un poquito más de trabajo. Pero en los gatos básicamente el comportamiento de esconderse, de pronto dejar de comer y también de renuencia a la actividad física podría llegar a sugerir que hay algo de dolor. Eso en dolor agudo. Y el otro tipo de dolor es dolor crónico donde pues básicamente el animal como lleva tanto tiempo sintiendo dolor va acostumbrándose, por decirlo de alguna manera, pero su comportamiento cambia. Entonces, por ejemplo, un gatito que viva en una casa de tres pisos y resulta que si tiene dolor de rodilla y la arenera queda en el tercer piso, pues él no va a subir hasta el tercer piso para usar el baño. Entonces va a empezar a utilizar marcajes inapropiados. Entonces hay cambios de conducta, hay procesos de adaptación y el comportamiento de base puede llegar a cambiar y eso puede alertar al tutor. No necesariamente la manifestación en comillas clásica de dolor, pero si el cambio de un hábito, de un comportamiento podría llegar a alertar que pueda presentarse esa condición. Bueno, yo tengo una pregunta más hacia el lado del curioso. Sé que en humanos, perdón mi gata, hay registros de que no pueden sentir dolor a si tengan daño en algún tejido. ¿Eso puede pasar en mascotas? Sí, claro. Recordemos que las vías por las que el ser vivo siente dolor básicamente es una comunicación de un grupo de células, pues básicamente son neuronas. Entonces las neuronas funcionan como mensajeros de información. Básicamente una neurona por medio de actividad eléctrica va estimulando sus compañeras para transmitir, o sea, funcionan como un testigo cuando uno hace una carrera de entregar el testigo, se llama eso, de una neurona a otra para que rápidamente esa señal llegue a la médula espinal para retirar el tejido, si es un caso de un dolor agudo, o si de pronto el dolor persiste por mucho tiempo, pues la adaptación de comportamiento cuando el estímulo llega directamente a corteza cerebral. Pero entonces hay procesos patológicos o enfermedades que cortan esas entregas de testigos, las neuronas pierden la conexión y básicamente el cerebro llega a interpretar que no hay dolor. O sea, el estímulo nocivo o de daño del tejido se da todo el tiempo, pero como se perdió esa comunicación simplemente no hace la respuesta completa de protección del tejido. Y el clásico ejemplo de eso, o el más común que podemos llegar a veces a ver en algunos pacientes, pueden ser las hernias discales. Hay pacientes con hernias discales que pueden generar tanto mucho dolor al principio, pero cuando la compresión es muy severa puede llegar a perder inclusive la nocicepción o la percepción de dolor. Y eso es grave, o sea, el hecho de que un paciente pierda la capacidad de sentir dolor independiente de la patología es una condición grave de atender y pues hay que atenderla urgentemente. Otras condiciones de enfermedad que podrían generar esa pérdida de sensibilidad, al igual que las personas, por ejemplo, las personas con pie diabético, las diabetes que llevan mucho tiempo sin tratarse o que están maltratadas, hace que pues las neuronas también vayan degenerándose y se pierda esa comunicación. Entonces hay varios procesos, usualmente son procesos de enfermedades degenerativas que pueden hacer que el paciente pierda esa capacidad de sentir dolor. Ok, y bibliográficamente está registrado, si puede ser alguna mutación genética, que el paciente ya nazca con esto. Bueno, hay un síndrome que yo recuerdo en personas que se llama Rilliday, que básicamente son personas que pierden la capacidad del gusto, o sea, uno sabe qué tan caliente, qué tan frío está un alimento y esas personas de alguna manera tienen una condición donde pues simplemente los receptores de calor se pierden. Entonces eso es uno de los ejemplos que yo conozco. En medicina veterinaria desconozco, desconozco si hay algún síndrome similar, yo llegaría a pensar que sí, porque si hay síndromes de hiperestesias que están registrados en gatos, las hiperestesias pues son interpretaciones de dolores exageradas, o sea, cosas cotidianas como el consentir a un gatito en su lomo, en su espalda, se perciben como sensaciones extremadamente dolorosas. Entonces sí hay unos síndromes de hiperestesias registrados en pacientes veterinarios, pero desconozco, supondría que sí los hay, solo que no, pues yo no los he leído. Bueno, y como tutora, como me causa curiosidad el hecho de que dices de esto de la hiperestesia, como tutora, ¿cómo puedo diferenciar que mi gato tiene hiperestesia o que realmente tiene dolor por tal vez algún evento traumático que yo no presencie? ¿Me escuchas, Doc? Estoy escribiendo por Whatsapp. Sí, repite, me la pregunto porque se escuchó todo. ¿Me escuchas bien? Sí, ahí sí. Listo. Como tutora, ¿cómo puedo diferenciar si mi gato tiene este fenómeno que dices que se llama hiperestesia, que es como mucha sensibilidad, o que realmente tiene dolor por algún evento traumático que tal vez yo no presencie? Puede que sea muy difícil porque no conozca como la raíz de los dos o las diferencias en el comportamiento. Bueno, sí, es un poquito difícil, ¿no? Porque inclusive para el médico veterinario a veces hay un poco de dificultad en discernir el origen del dolor. Entonces, las hiperestesias también pueden ser ocasionadas por problemas ortopédicos. Entonces, hay que ser muy hábil en la interpretación de la sintomatología propia del animal. De pronto, para el tutor, lo que más le puede extrañar en un síndrome de hiperestesia, lo de muchísimo, muchísimo dolor, es que el animal se torne agresivo, ¿sí? Yo sé que mi animal no es agresivo conmigo, pero si de repente yo empiezo a manipular ciertas partes del cuerpo, especialmente partes de la columna, del cuello, de columna, uno no esperaría que el animal responda de una manera repentina, con tendencia a la agresión, ¿sí? Entonces, eso sería para el tutor, de pronto, una señal. Ya, obviamente, eso implicaría que el animal sea revisado por un profesional médico veterinario para poder discernir si el problema se trata de un origen ortopédico o neurológico. Ya, obviamente, un propietario no tendría la capacidad de hacer eso. De pronto, en los gatitos con tromboembolismo arterial, uno puede ver cómo el animal, por lo menos en el tren posterior, en las patitas de atrás, ellos empiezan a arrastrar las patas porque, pues, como hay una pérdida de la perfusión, de la irrigación de las extremidades, acompañada de mucho dolor y con pérdida también de la actividad neurológica. Entonces, esos animales pierden la propia excepción, que es la capacidad de apoyar las extremidades como corresponde y, aparte, pues, hay mucho dolor por la isquemia que se genera. Entonces, pues, pero como usualmente son, el que tiene la facultad para determinar el origen del dolor es el médico veterinario. Entonces, ya, obviamente, pues, tendríamos que hacer una charla demasiado amplia para hablar de cada síntoma y de cada origen del síntoma en relación al posible origen de la misma, ¿no? Pero básicamente es eso. Un propietario puede extrañarse mucho del cambio repentino de comportamiento. Usualmente son propietarios que son mordidos, arañados, que el animal de pronto se bufa, así sea. Entonces, extraña y genera mucha tristeza, obviamente mucha impotencia, porque uno no esperaría que el animalito de uno, que es muy amoroso, pues, de repente tenga ese tipo de comportamientos. Ok, doc. Sé que en felinos hay una escala visual de dolor. ¿En caninos existe? Sí. Yo personalmente en la universidad, cuando trabajaba como médico de hospitalización, manejábamos dos escalas. Hay una escala que se llama escala de la Universidad de Colorado, que se puede aplicar tanto perros para gatos. Solo que en gatos hay una variante, pero no sé por qué, siempre se me olvida el nombre de esa escala, pero aquí yo lo tengo anotado. Permítanos. Se llama, se llama, se llama. Porque es que siempre se me olvida el nombre. Bueno, como podemos ver, el doctor Diego es súper juicioso y toma apuntes para las charlas y todo. Es muy chévere. Se llama escala Grimmace. Se escribe Grimmace, con C. Pensaría que se pronuncia Grimmace. Donde sí hay una interpretación adicional, donde los gatitos en particular, pues, pueden mover en ciertas direcciones. Yo igual, pues, te la puedo compartir para que de pronto en la edición se pueda mostrar la expresión facial cambia. La expresión de los ojos, de las orejitas y de los bigotes. Entonces, eso ayuda tanto al médico como al tutor a identificar qué tan severo es el dolor que percibe el animal en ese momento. Eso para los gatos, en cuanto a expresión facial. En cuanto a expresión corporal, también la escala de Colorado es bastante útil porque es una escala que utilizamos mucho porque como tiene gráficos de posturas, el propietario también la puede identificar. Entonces, una postura donde el animal protege mucho el vientre serviría como referencia para dolor severo. También el comportamiento de agresión. Y ya, pues, uno puede hacer una encuesta bastante sencilla para guiar al tutor. O sea, es una escala bastante amigable porque una persona sin ser veterinaria podría de pronto de primera mano ayudarnos a identificar la escala de dolor. Y eso convertirse también en un motivo de consulta. De hecho, como la escala está en divulgación, es gratuita. Uno la puede buscar fácilmente por internet. He conocido a algunos colegas que ya el propietario directamente dice, no, es que mire, esta escala de dolor mi animal está en una escala de... Increíble, qué chévere. A 10 puntos está en 8. Por esto, esto y este motivo. Entonces, ya hace que sea más fácil la atención y, pues, obviamente, orientar el manejo respectivo. Ok. Doc, en cuanto a la posición de los bigotes, de los gatitos, ¿nos podrías hablar un poco? Me genera curiosidad el hecho de diferenciar cómo sería, con dolor o sin dolor. Vale. Vale, perfecto. Entonces, yo creo que te puedo mostrar... Espero que se alcance a ver, porque justamente la tengo. Espérame, mira, a ver si se sabe en la pantalla. Bueno, es que no sé si tú cómo la estás viendo. El gatito que sale en mi pantalla, al lado derecho, tiene como las orejas agachadas. ¿Qué? ¿Tú de qué lado la estás viendo? Sí, Doc. Sí, sí, sí. El más derecho está con más dolor. Vale. Entonces, bueno, el gatito de la izquierda, que es el que está libre de dolor, la expresión facial que tiene es orejitas hacia arriba y los bigotitos tratan de estar como dirigidos hacia el frente del morro. O sea, los bigotitos, los músculos asociados a los bigotitos están muy relajados y hacen que los bigotes estén dirigidos como hacia el frente. Mientras que el gatito que tiene mucho dolor que está, pues, a la derecha de la imagen, como hay un espasmo facial, los bigotes tratan de retraerse. Entonces, no sé si alcanzan a ver que los bigotes se van como así atrás de la nariz. Entonces, básicamente es eso. Eso ocurre por eso, por el espasmo facial que se genera durante la percepción de dolor. Y también la mirada, ¿no? La mirada habla mucho porque un gatito con mirada, achinada diría yo, como ojitos chinos, también servirían como referente para percibir que el animal a veces está pasando muy mal en cuanto a percepción de dolor. Entonces, básicamente es esto. Es una escala bastante útil porque con solamente ver este dibujito un propietario ya también podría ser un poquito más consciente de que su animal está teniendo dolor en una escala leve, moderada o severa. Doc, ¿y un dolor severo en gatos? ¿Qué tan rápido se puede dar? Tal vez a veces pensamos, bueno, hasta ahora está empezando el dolor, pero pues no siempre es así. Sí. Bueno, usualmente los dolores más severos, voy a mostrar, usualmente los gatitos con dolor muy severo, uno los ve así postrados, ¿sí? Entonces, de pronto hay una malinterpretación por parte del dueño porque a veces ellos dicen, no, es que el gatito no se quiere levantar. Pero puede ser el dolor tan agobiante que pues el animal pues simplemente no, cualquier indicio de actividad física podría generar mucho dolor. Entonces, el dolor abdominal, especialmente en los gatos, puede llegar a generar este tipo de condiciones. El asunto es que pues cuando hablamos de patologías abdominales hablamos de una gran cantidad de enfermedades. Las más comunes pueden ser de pronto a las que yo estoy expuesto por mi trabajo. Podría mencionar pancreatitis, por ejemplo, cuando yo sé con cuerpos extraños, especialmente hilos, nylon, con cualquier elemento largo, cables, puede hacer que pues las asas de intestino se plieguen, se corruguen y este tipo de alteraciones pues generan mucho dolor. También, por ejemplo, los cálculos urinarios, un gatito que no puede orinar a veces puede tener un dolor abdominal severo y también pues tener este tipo de postraciones. Entonces, de repente, algunas veces el propietario puede llegar a malinterpretar eso. ¿Qué esperaría? De pronto, uno como dueño, uno espera que el animal de pronto tenga un cambio en la expresión facial, como este gatito, que se le notan los ojitos achinados, como habíamos visto. De pronto posturas un poquito defensivas, donde el animal simplemente trata de deshiciar. Es una de las maneras que tenemos para considerar que de pronto hay algo de dolor moderado o severo. Y a veces pues ya cuando hay dolor más difícil de evaluar, de pronto uno ve un gatito relajado, como el que estamos viendo aquí en la franja verde, donde de pronto la postura corporal no dice mucho. Pero entonces de pronto sí otros comportamientos puedan cambiar. Como ya, por ejemplo, no quiere comer o tomar algo. Ya obviamente eso haría parte pues del motivo de consulta y ayudar a diferenciarse del dolor o no, pues ya le compete al médico veterinario. Pero pues un tutor sí no podría de pronto interpretar esto como dolor. Y cuesta trabajo, ¿no? Uno pensaría que un animal postrado no tiene dolor, pero en los gatos sí es una señal de dolor muy, muy, muy severa. Sí, a mí me gustaría hacer como un pequeño paréntesis, sobre todo en gatitos hemos visto que empieza a dejar de urinar, no a la arenera, bueno, después hace. Pero normalmente los gatitos empiezan a mostrar obstrucción urinaria por ahí. Entonces es importante que verifiquemos cómo está orinando, cómo está defecando, cómo es su consumo de alimento, porque este montón de cosas nos van a ayudar en un futuro para la clínica. Y asimismo también en las mascotas ya geriátricas, sí tienen cambios de comportamiento por su edad, porque claramente hay un desgaste normal fisiológico, pero hay ciertos tipos de dolor osteomuscular, sobre todo en perros de gran tamaño, que es importante controlar por el dolor. Sé que el doc Diego me va a apoyar, pero hay veces en las que está el dolor y es mejor controlarlo, bueno, siempre controlar el dolor desde el inicio, porque luego sé que hay algo fisiológico que no me acuerdo cómo se llama, pero hay como una hiperpolarización de las neuronas y se aumenta el dolor, que eso es lo que también vemos en la carrera en farmacología. Entonces es importante manejar este tipo de dolor. Para esto claramente hay que reconocer esos estímulos visuales que nos está diciendo el doc, pero ¿en qué momento me alarmo? ¿Qué momento como propietaria digo no, hay que llevarlo al veterinario? Bueno, pues el dolor, ¿cómo decirlo? Hay una de agio pareillas que no recuerdo cómo se dice, pero básicamente es como nadie percibe el dolor como uno mismo, ¿sí? O sea, nadie puede sentir por uno. Entonces el problema es ese, que el dolor es ajeno. Entonces hasta que uno no siente dolor, uno va a comprender qué tan doloroso es un procedimiento. Me imaginaré, no todas las mamás, por ejemplo, tienen la necesidad de necesidad epidural. Entonces yo por lo menos como varón no sé qué tan doloroso sea un parto, ¿sí? Una persona que haya tenido un cálculo urinario, pues no va a saber qué tan doloroso es hasta que lo sienta. Entonces lamentablemente hay mucha, a veces insensibilidad, porque de repente hay tutores que lastimosamente no tienen el entrenamiento de pronto apropiado o el asesoramiento o el conocimiento suficiente para reconocer señales de dolor. El dolor no tendría por qué estar, ¿sí? Así sea, le he moderado severo el animal. Uno de los derechos animales es estar libre de dolor, independiente de qué tan severo sea el dolor. Como propietario... Qué pena, te interrumpo. ¿Nos puedes recordar las cinco cosas del bienestar animal, por favor, para que los propietarios la sepan? A ver si me acuerdo. Primero, estar libre de temor. Sí. El segundo, pues estar libre de dolor, libre de hambre. Tener protección, refiriéndome a que pues haya un entorno donde se garantice que no esté puesto al pío o al calor o a la interferia. Y no me acuerdo el quinto. Que demuestren su comportamiento natural. Ah, sí, sí, sí. Estas son las cinco libertades. Hay que tener las cinco libertades. Hay que respetar su comportamiento. En eso estamos fallando últimamente porque hay una sobretendencia a la Disneyficación del animal y a la humanización de la conducta. ¿Qué significa esa palabra, Doc? La Disneyficación es el sinónimo de Disney. Entonces, como estamos tan expuestos a caricaturas, de hecho todas las caricaturas son animales humanizados. Mickey Mouse es un animal que hace actividades de persona. Entonces, el problema es que como muchas generaciones de niños crecen con caricaturas donde los protagonistas son animales, de alguna manera se va implementando sin querer. Y también se acepta que el animal tiene que tener conductas humanas. Ok. Listo, Doc. Bueno, también me gustaría hacer como un llamado y también que el Doc me replique el llamado de que si es importante tener una consulta anual al veterinario, si es un paciente geronte aproximadamente cada seis meses. Entonces, ¿por qué es importante esto? Quiero aclarar muy bien el punto y que esto quede como un inciso bastante importante en la charla. Bueno, entonces, muchos propietarios en consulta, cuando uno hace la encuesta de la historia clínica, una de las preguntas obvias y obligatorias es preguntarla del animal. Y acompañado de esa pregunta, usualmente el tutor dice, ah, bueno, mi animalito que tiene, por ejemplo, siete años, ¿cuánto equivale en edad humana? Entonces, más o menos por año, después de los cuatro, digamos, un animal de siete años podría, un gatito, podría llegar a tener más o menos entre 50, 55 años en edad humana. Entonces, ¿qué pasa? Que para nosotros un año de vida, para las personas, los 365 días del año representan, pues, un año de nuestra edad, ¿sí? Para un animal, 365 días podrían representar de dos hasta cinco años en cuanto a su proyección o expectativa de vida. Entonces, si de repente un animal geriátrico, digamos, de ocho años, que va cada dos o cada tres años a consulta, es como si el animal estuviera pasando cada 15 o cada 20 años a una revisión. Entonces, obviamente, como la percepción del tiempo es propia, o sea, un animal, no sé si perciba el tiempo, yo pensaría que sí de alguna manera, pero como estamos pensando en el tiempo de nosotros, nosotros de alguna manera no somos conscientes que 365 días del año representan mucho más tiempo para la expectativa de vida del animal. Entonces, por eso es que hacer consultas periódicas de cada seis meses o cada año se hacen vitales para que en caso de que hayan enfermedades que no sean tan manifiestas, uno tenga chance de poderlas diagnosticar más temprano, no se avancen tanto, y uno puede hacer las intervenciones de tratamiento para frenar la evolución, si es el caso, revertirlas por completo. Pero pues obviamente eso ya dependerá de la enfermedad, porque no todas las enfermedades lamentablemente uno las puede revertir. Hay algunas que sí, pero cuando hablamos de una enfermedad crónica son enfermedades que van evolucionando poco a poco, pero lo ideal es que no las diagnostiquemos en la fase final o terminal, sino en una fase temprana donde podamos intervenir, tratar la enfermedad para evitar que la calidad de vida del paciente se vea afectada y poder garantizar una expectativa de vida mayor acogiendo las cinco libertades del animal. Listo. Y para finalizar, cinco tips o tres tips que nos puedas dar para reconocer el dolor en nuestras mascotas. Bueno, el primero es estar pendiente de la postura del baño. Ok. No, es un poco curioso porque uno le pregunta a los tutores de la postura y usualmente, por lo menos el 90% de los casos cuando yo hago esa pregunta es no sé. Y a veces el dolor articular puede generar un cambio de postura para la misión o la defecación del paciente. Entonces cualquier dolor puede hacer que la postura cambie. Y pues es fácil porque los animales todos los días tienen que orinar, tienen que defecar. Entonces por lo menos una vez a la semana uno podría hacer el ejercicio visual para uno irse acostumbrando en caso de que uno no sepa inicialmente la postura del animal. Y ya uno se va acostumbrando a la posición típica de cada paciente. Y si uno tiene dudas, pues obviamente uno consulta con el veterinario. La postura de micción y defecación es una de las que yo recomiendo. La segunda, estar pendiente de la cantidad de alimento que se consume. Obviamente muchas enfermedades afectan el apetito, pero de repente en un dolor la reducción de apetito es muy notoria. Tercero, el cambio de comportamiento. Entonces es muy común de pronto para los pacientes geriátricos asumir que duermen más, que están menos activos. Entonces un perrito geriátrico, un gato geriátrico técnicamente no tendría por qué cambiar su rutina o su actividad física con el paso del tiempo. Entonces nuestra vejez nos pone un poco limitantes como personas, pero los animales de alguna manera se solventan muy bien en su vejez también. Y es muy común errar en decir que el animal ya no hace actividad física porque está viejito. Posiblemente haya una fuente de dolor que está limitando su actividad física. Su independencia. Obviamente pues el animal no se va a poder desplazar, no va a poder dirigirse hacia donde están los alimentos. El bienestar en cuanto a la calidad de sueño también se puede ver afectada. Son animales que de pronto empiezan a dormir mucho en el día o en la noche. Empiezan a tornarse de pronto un poquito intranquilos. Y lo último, de pronto también la forma en que respiran. Un animal con mucho dolor se empieza a percibir adiante. Entonces serían esas cinco cosas. La respiración, el hábito de alimentación, el cambio de comportamiento de pronto de agresión. Sí. Con las dos que mencioné al principio ya se me pasaron. Eso lo dices. Bueno, hasta ahí. Hasta ahí. Cierra cámara, cierra cámara. Hay como si me van a olvidar que las acabé de mencionar. Sí, yo también. Estoy intentando hacerme mejor. Sí, tuve el flashback. Bueno, déjemelo ahí y ahorita retomamos la pregunta. Siguiente, siguiente pregunta. No, Doc, lo iba a dejar hasta ahí. Ah, vale. Para apuntarte las redes. Pero, bueno, vamos a hacer otra última que me surgió. En los perritos que tienen ciertas razas como los labradores, ellos tienen una actitud jadeante y son como muy inquietos. ¿Cómo puedo diferenciarlo del dolor? Bueno, es decir, ya es un poco más difícil. Básicamente en un perro grande la renuencia a cierta actividad física llama la atención. Entonces, un ejercicio muy clásico que yo solía hacer con los propietarios era evaluar qué tan solvente es el paciente subiendo o bajando escalera. Entonces, en un animal grande que haya algún problema ortopédico, neurológico o dolor o mixto, el animal se va a mostrar renuente, tanto para subir o tanto para bajar. Y es un ejercicio muy sencillo de hacer. Claro. Entonces, es claro. Ya obviamente durante la revisión uno busca la fuente del dolor, pero ese tipo de actividades pueden ayudar bastante. En un gatito, por ejemplo, el no poder treparse, porque pues sabemos que a ellos les gusta controlar todo su entorno subiendo esas superficies más altas. Entonces, un animal que no logre subirse a donde normalmente busca esos espacios de control, eso también sería una señal de alerta de dolor en un gato. Entonces, básicamente es eso, que el comportamiento se modifique y eso sería pues una señal de que el dolor lleva bastante tiempo sin atenderse. Listo, Doc. Y para finalizar, danos por favor tres tips para diferenciar cómo sé que mi mascota tiene dolor. Bueno, entonces, el primero, que el animal cambie su consumo de alimento. El tercero, el segundo, perdón, que el animal cambie la postura de emicción o de fecación. Y tercero, que el comportamiento al que estamos acostumbrados a una actividad cambie. Que el animal ya no quiera correr, ya no quiera treparse. O que huya de actividades cotidianas como orinar o de fecar, especialmente en los gatos. Entonces, esos serían tres tips chiquitos y fáciles de identificar por un propietario ya experto o primerizor. Doc, ¿y dónde podemos seguirte? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cuál es tu contacto? Bueno, yo tengo varias. Para consejos de medicina interna, tengo en Instagram un perfil que se llama arroba simbet.consultoría. Tengo otro que es básicamente un atlas de ecografía diagnóstica que sirve de guía tanto para estudiantes como para profesionales de la casuística que yo manejo, especialmente en ecografía abdominal y torácica. Es ecografía.simbet. Y tengo en TikTok arroba doctor Diego Ordóñez, donde publico contenido general jocoso. Es más de pasarla chistoso, pero con la intención de dejar algún mensaje reflexivo. Entonces, pues en cualquiera de las tres redes me pueden seguir. Pero el contenido profesional, especialmente en Instagram, donde pues suelo resolver también inquietudes en mensaje directo de las personas que me contactan. Estudiantes, profesionales, tutores, de todos los niveles posibles y habidos. Entonces, resuelvo inquietudes de medicina interna de gatos y perros de otras especies y pues lamentablemente no asesoro, pero sí por lo menos en compaginar en contacto con personas que sí sepan del té. Entonces, a veces me preguntan de conejos, tortugas, aves, pues no sé eso, pero sí dentro de mis contactos de Instagram, una que otra persona nos ayuda a resolver esas inquietudes. Bueno, genial. Muchas gracias, Doc, por aceptar nuestra invitación. Sabes que siempre va a ser un gusto entrevistarte. Tu actitud es genial, tu carisma es genial. Todos los que pasamos por tus aulas de clase, por alguna charla, como propietarios nos sentimos afortunados. Entonces, gracias, Doc. A ti, a ti por la invitación y espero que hayamos podido aportar un poquito y aprender también qué es lo que me gusta enseñar y que todo la pasen chévere, todo ameno, todo relajado, pero sin olvidar la salud y la prioridad de nuestro chiquitín. Claro que sí, lo más importante. Bueno, hasta luego, familia, pet family.